En la Casa de Cultura y Solidaridad Dersa, en Madrid, tuvo lugar un acto sobre el análisis de la sinrazón nacionalista, por Mare Teresa Comte, doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Mare Teresa Comte, en primer lugar, hizo un repaso del nacionalismo a lo largo de la historia, más centrado en sus inicios en el siglo XIX, aunque en su exposición tuvo en cuenta las dos revoluciones, francesa y americana, las dos revoluciones burguesas de matriz liberal en las que el Estado se convierte en sujeto político nuevo. Yo veo bastante claro, lo que dicen algunos teóricos de la política y del constitucionalismo, que el gran acto revolucionario de la Revolución Francesa es haber creado un nuevo sujeto político, que es la nación. Frente a un orden estamental, frente a un pueblo, vamos a decirlo así, distribuido en estamentos, con una representación funcional, según el papel que cada uno de esos estamentos juega en el orden social, y en un mundo, por lo tanto, marcado por la función social y por los privilegios, el gran acto revolucionario es haber dicho, la nación es una, no tres. Por otra parte, hizo referencia al nacionalismo alemán, con elementos objetivos distintos a los anteriores. A Alemania le queda unirse, constituirse en una unidad nacional, y lo hace sobre una tradición distinta a la tradición francesa, que es lo que hemos llamado la tradición romántica, o el nacionalismo orgánico, el nacionalismo romántico, el que se basa fundamentalmente, no en elementos subjetivos, como sería el nacionalismo de matriz liberal, revolucionario francés, sino en elementos objetivos, la tierra, la lengua, la patria, el origen, la tradición. Es un nacionalismo mucho más excluyente, porque ¿quién es alemán? Pues alemán es el que habla alemán, alemán es el no católico, el alemán no es judío, muchas veces se define por oposición, el alemán no es polaco, ¿no? Estados Unidos introduce el término de nación cultural, pero sin embargo no se lo aplica, como por ejemplo la guerra de secesión. Una segunda guerra mundial en la que el hecho nacional juega un peso muy importante y una solución que nos viene de Estados Unidos, ¿no? Fijaos qué curioso. O sea, un país que impide dentro de su interior, con una guerra, la secesión del sur, y que viene a inocular a la tradición europea el famoso principio de las nacionalidades, según los 14 principios de la doctrina Wilson, ¿no? Y dice, bueno, a estos europeos les vamos a arreglar la cosa con un principio, el principio de las nacionalidades, que dice que a cada nación cultural le corresponde su propio Estado. Pero se ha producido un salto cualitativo en el tema del nacionalismo en el que las dimensiones antropológico y cultural son muy importantes, y se puede ver en aspectos como el derecho a decidir o el ejercicio de la voluntad política. ...minorías con una fuerte capacidad de presión social, cuya reivindicación se basa siempre en la secesión. La insatisfacción de sus reivindicaciones se paga con la secesión, que no tienen por qué ser, además, dice Sartori, necesariamente minorías nacionales. Pueden ser minorías culturales, pueden ser minorías económicas, pueden ser minorías políticas, puede ser el movimiento LGTB, da igual, ¿no? Son minorías intensas que amenazan con la secesión si sus reivindicaciones de libertad no son reconocidas, no son satisfechas. Yo entiendo que la clave del derecho a decidir está ahí. Eso es lo que hoy se está reivindicando, eso es lo que está de fondo hoy en el nacionalismo en Cataluña.